¡Wow! 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 ¡Cuidado! Me tengo que concentrar ahora sí, eh, porque quiero terminar bien este vídeo Este vídeo... ¡Aaaaaaah! ¡Hay que seguir! Creo que sería más fácil en el... ¡El app! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en Teleyoutube Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo, por fin, un vídeo de la app de León Picarón Que he estado esperando esta app desde hace mucho tiempo Desde que la anunció que estaba trabajando en una app Y luego resultó que lo estaban timando, que lo estaban estafando Pero afortunadamente logró salir de eso Y lograron terminar esta app, este juego Vamos a ver qué tal... En realidad es un juego, no es tanto una app Sino es un juego para Android Lo pueden descargar ustedes mismos ahora en Google Play Así que háganlo para que lo apoyen Ahora vamos a jugar Se ve bastante bien el modelo Se ve mucho mejor de lo que esperaba Vamos a... ¡Ok! Pensé que íbamos a poder escoger personajes Pero parece... ¡Oh! Miren, aquí podemos saltar y todo Y nos podemos barrer ¡Qué genial! No sé si el ritmo vaya a ir aumentando Estaría genial ¡Oh! ¡No ha saltado! ¡No! Quiero ver si tenemos más personajes Me parece que no Todavía no tenemos más personajes Creo que solamente está León Picarón por ahora No lo sé Pero van a venir más personajes más adelante Van a venir muchos más personajes No sé si los vayamos a desbloquear aquí A ver... Saltamos... Ya está No agarramos el anillo Saltamos... Y por debajo ¡Ok! ¡Ok! ¡No! Más adelante, amigos Van a ver más personajes de León Picarón Por ahí vi uno que era de color verde No sé si es León Zombie o algo así Y va a estar León.exe también ¡Wip! A ver... A fuerza tengo que pasar por ahí O sea... ¡Wow! 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 ¡No! Continuamos, amigos Continuamos Esta vez donde nos quedamos Tranquilos Donde nos quedamos Vamos a ver si León es más rápido que Sonic En la película, amigos ¡Wip! Y por arriba Por abajo Por... ¡Wow! Es que es tan difícil jugarlo Aquí Con teclado Pero... Pero tengo que hacerlo No... Casi no puedo ver las monedas ¡Uy, uy, uy, uy! Casi no puedo ver las monedas, amigos Casi no puedo verla ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Oh! Eso estuvo bastante cerca Vamos a ver, amigos Si ustedes Pueden romper Mi récord ¿Eh? Además Bueno, no sé si haya Alguna limitante Alguna limitación Pero Ok, a partir de ahora Vamos a ver ¿Quién puede romper ¡Y! ¡Uh! Mi récord ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey, no! ¡No! Tengo que adaptarme Es la primera vez que lo juego Pero en cuanto le halle El ritmo En cuanto pueda dominar esto Vamos a ver ¿Qué tan lejos puedo llegar? En este vídeo Y me dirán en los comentarios ¿Qué tan lejos han llegado ustedes? A ver si pueden superarme, ¿eh? A ver si pueden superarme a mí Y a León En este juego Oye, esto es imposible ¿Cómo quieren que? ¿A poco? ¿En serio se puede cruzar? ¿De un lado a otro saltando? Porque Yo lo veo imposible Yo no me voy a arriesgar ¡Ah! Yo no me voy a arriesgar Las moneditas Si están un poco oscuras Casi no se ven ¡Woop! ¡Oh! No, amigos No voy a ir por esa moneda No voy a ir por esa moneda Y bueno Con esas monedas Tú supongo que vas a poder Comprar los personajes Eh... Vas a poder comprar Los nuevos personajes Pero supongo yo ¡Cuidado, León! ¡No! Supongo yo Que... Que pues puedes pagar Eh... Con dinero real Si quieres conseguir Las monedas Más rápido Pero bueno La idea aquí Es que las consigamos Todas Sin tener que pagar O bueno Depende Porque pues Si quiero Si quiero apoyar Este juego Así que No estaría mal Tampoco ¡Woop! 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 Oh, ya me estoy poniendo En serio Ya me estoy poniendo En serio Amigos Se está aumentando La velocidad Ya lo noté Ya lo noté Ya lo noté Ya lo he notado ¡Amigos! ¡No! Casi la... No Casi lo arruinaba ¡Woop! ¡Woop! ¡Oh! Se está volviendo loco Esto ¡No! ¡Qué bueno que... ¡No! ¡No! Tengo que seguir Amigos Tengo que seguir No quiero No quiero reiniciar Se puso bueno Ok amigos Creo que no reinicio Aún tenemos la puntuación Sí, aún tenemos la puntuación Estamos en 1700 Vamos a ver ¡Woop! ¿Quién puede? ¡Woop! ¿Quién puede superar Mi puntuación, eh? Quiero que me lo digan En los comentarios ¿Quién puede superar Mi puntuación final Del vídeo? ¡Woop! ¡No! ¿Qué? ¡No! He llegado a 2000 Ok No hay que rendirse Amigos No hay que rendirse Quiero llegar más lejos Quiero llegar más lejos Que esto Comenzamos de nuevo Pero ya estamos mejorando Ya no estamos volviendo mejores Me pregunto ¿Qué habilidades Va a tener Eh... Van a tener los otros Eh... Personajes de León Picarón No lo sé No lo sé Me lo pregunto Y la verdad es que Estoy muy emocionado De ver A esos nuevos personajes Que sí me gustaría Jugarlos ya La verdad Pero no se preocupen En cuanto salga Una actualización De esta app Yo voy a hacer Vídeo de eso No iba a poder Sobrevivir a la caída Amigos No iba a poder Sobrevivir a la caída De hace rato Eh... Estoy bastante emocionado Por ver los próximos personajes Que van a salir En este juego Porque van a estar Muy, pero muy geniales No sé si cada uno Vaya a tener su propia habilidad Eh... No lo creo No lo sé Pero sí estaría genial Que cada uno tuviera Su propia habilidad ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado Leóncito Que te caes Amigo Que te caes Y aquí como Es en serio ¡Wii! ¡Wii! Se está poniendo intenso Amigos Se está poniendo intenso ¡Ah! ¿Pero qué? ¡No! ¿Qué? Tengo que seguir Y estaría muy bueno Que tuviera más efectos De sonido Supongo que se los van a añadir En el futuro Porque pues es la primera versión Pero Igual está muy buena La app Me sigue Me sigue gustando Es bastante entretenido Estaría muy bien Probablemente León Picarón Está viendo esto Eh... Estaría ¡Uh! Estaría muy bien Un sistema de ranking Que pudiera haber Como una lista De jugadores Eh... Y... Y mostraron ahí Su... Su puntaje Y pues Que el primer lugar Tuviera el mayor puntaje Y así ¿No? Estaría genial Súper Súper genial Porque así Te daría más Eh... Pues una razón más Para jugar Esta app Para seguir jugando Y jugarlo De una manera más intensa ¡Wow! ¡Wow! Vamos ¿Puedo superar mi récord? Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí ¡Oh! 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 Cuidado, 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 cuidado Con el ternero al máximo ¡Nyo, ño, 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 ño! Casi me moría Amigos Casi me moría Es que es tan difícil Presionar teclas Creo que sería más fácil En el... ¡Era! Tengo que ponerme serio Vamos Que quiero ser el mejor En esta app ¿Qué tal si le ganamos Al mismísimo león picarón En su propia app? Estaría genial, eh Así que Cuidado, león Veremos Quién es el verdadero león Aquí, eh A ver, vamos, vamos, vamos Hay que concentrarse Hay que prestar atención A los pies del león Porque Porque Como no hay una sombra Como no hay una sombra No puedo distinguir exactamente En qué La distancia de De todos los obstáculos Y eso lo vuelve más difícil Hay que estar atentos Uy, cuidado Que luego Es que estoy pensando En... En las veces que me he muerto Y me estoy desconcentrando No, no Ok, muy bien Y ahora para acá Bang Muy bien Muy bien ¡Ah! ¡Uf! Uy, 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 uy Amigos, uy Me tengo que concentrar Ahora sí, eh Porque quiero terminar Bien este vídeo Este vídeo ¡Ah! Hay que seguir Último intento, amigos Estamos ya Por llegar a 1400 Por llegar a 1400 Puntos A ver Tengo que concentrarme Bien aquí Es que Es tan difícil Moverme Por el teclado, eh No por el juego El juego tiene buena Movilidad Lo que no tengo Lo que no tiene buena Movilidad Soy yo Que no No, no Es muy difícil En el teclado Luego lo voy a probar En la misma En el... Teléfono ¡No! No puedo parar aquí No puedo Estoy a punto de superar Mi propio récord Estoy a punto de superar Mi propio récord No puedo parar aquí Amigos No puedo parar aquí Estoy a punto de superarlo ¡Ah! ¡Oh, madre mía! No tomé la moneda Pero he sobrevivido a eso O sea Las monedas No importan tanto ahorita Porque no hay nada que comprar Pero van a importar En un futuro Así que Bueno De hecho ¿Saben qué? Las voy a ignorar No me voy a concentrar En monedas Yo sé que lo estoy haciendo ahorita Pero Vamos a Solamente agarrar Las monedas Que sean seguras Como esta del medio Por ejemplo Aquí no hace falta Que las tome La verdad Y bueno También Las sí las voy a tomar Porque creo que nos dan puntos No sé Supongo que nos dan puntos extra O algo por ahora Pero No sé Igual las voy a tomar Porque es más reto ¡Cuidado, león! Cuidado, cuidado Que te estrellas De cara Contra los Los Cosas esas Con caras Muy bien Amigos Ya nos está yendo bien Ya nos está yendo bien Vamos Perfecto Para abajo Y cuidado aquí Para un lado Y otra vez abajo Y otra vez abajo Uy Si está un poquito complicado ¿Eh? Vamos 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 Podemos superar Nuestra propia marca Oh Madre mía Cada vez que Madre mía Seguimos en 1700 Amigos Ya vamos a llegar A 2000 Ya nos falta nada A ver Saltando 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 No No, no, no 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 A nada A nada Amigos A nada No Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y le mando un saludo A toda la gente que apoya mi canal Comentando Dejando su like Y compartiendo todos mis vídeos Que aparecen en pantalla Ahora mismo Y díganme en la sección de comentarios Hasta donde han podido llegar ustedes Cuántos puntos han podido ganar Yo he podido llegar casi a 2500 Más o menos 2400 Así que díganme abajo en los comentarios Si superaron mi marca Y vamos a ver si podemos superar La marca de León Picarón El mismísimo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau